Él es Daniel Javiv. Daniel, bienvenido a Entrevalientes. ¿Cómo estás? Gusto volver a verte. Igualmente, gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación de inspirar a valientes. ¿Te sientes valiente? No siempre, por momentos. De hecho, creo que uno es valiente cuando camina muerto de miedo. Si no, ¿cómo se llama uno mismo valiente? ¿Qué definirías de la palabra valiente para ti? ¿Qué puede envolver esa palabra valiente? Uy, yo creo que las definiciones pudieran ser eternas. Depende mucho también del contexto. Pero uno, el valiente no es el que carece de miedo, sino creo que es todo lo contrario. El que avanza temblando de miedo, ¿no? Y esos pasos son los más dignos que dan los valientes. Los que se dan en la incertidumbre, los que se dan cuando desaparece el camino bajo tus pies. O sea, creo que eso te va forjando a ser valiente. Y uno nunca termina por ser valiente porque siempre aparecen retos completamente diferentes que te ponen en un nuevo nivel también de valentía. No es lo mismo hacerle frente a una enfermedad que bajar de un helicóptero con un arma para defender a tu patria. Son contextos diferentes. Y son contextos completamente diferentes. No sé si uno es más valiente que el otro, pero ahí hay dosis importantes de valentía. Cuando a mí me dijeron que teníamos a Daniel Javif para Entre Valientes, yo dije, bueno, su historia. Yo creo que muchos han hablado en muchas entrevistas de la historia de Daniel Javif, pero hubo algo particular que me llamó la atención y es cuando cuentas que tenías miedo o uno de tus miedos era hablar y que hiciste pantomima, hiciste teatro. Y yo decía, wow, los que lo vemos hoy en día en las redes sociales, ni siquiera nos podríamos llegar a imaginar que Daniel tuviese ese temor a hablar. ¿Cómo transformas ese miedo? Bueno, uno termina por negociar de alguna forma con el miedo. Es que el miedo no siempre es algo malo. El miedo también puede ser la sensación de que algo valdrá la pena en tu vida. Luego también puede ser un, digamos, contiene información sobre aquello que amas o sobre aquello que te apasiona, ¿no? De repente empiezas a soñar, a soñar, a soñar y te empiezan a temblar las piernas de miedo porque dices, ¿estaré loco? Pero eso entonces es como una señal. Y luego está el miedo que te deja estancado, el que te deja apático, el que te inmoviliza. Y creo que esos son los miedos que hay que aprender a desmantelar. Y para desmantelar algo, pues hay que leer el instructivo, hay que analizarlo, hay que hacer una arqueología particular de cómo ese miedo impacta en tu vida. Porque hay miedos que pueden ser completamente racionales, aquellos que están categorizados como una fobia. Hay gente que le tiene miedo, qué sé yo, a los cementerios, ¿no? Yo le tengo miedo a los aviones, pero vivo arriba de ellos. Y ese miedo a hablar, más que miedo estaba, luego los miedos se edifican con otras cosas, ¿no? El miedo se edifica con la vergüenza, luego hasta con el perfeccionismo, el miedo a fallar, luego aparece la vanidad. Entonces como que se edifican y se convierten en un transformer que uno tiene que aprender a ir quitándole piecitas. Y derribando. Y el mío hablar venía de una tartamudez. Era una tartamudez que provenía de... Me daba vergüenza la manera en la que yo hablaba de chamaquito. De hecho, cuando me acuerdo, de repente empiezo a tartamudearme. Me pasa todavía. Y yo utilicé el arte, más bien dicho, el arte me encontró a mí y el arte me ayudó a disminuir ese miedo. Fue Marcel Marzó. Marcel Marzó es uno de los mejores mimos en la historia. Y mi madre puso un cassette de Marcel Marzó, un beta, un VHS. Y yo me acuerdo que estaba recargado en la esquina de su cama. De hecho, nunca le pregunté por qué ella tenía ese VHS o probablemente era la sabiduría de mi madre. Y lo vi y le entendí. O sea, vi a un hombre maquillado de mimo que se expresaba y agarraba un hilo y construyó una pared. Y yo le entendí y me pareció fascinante. Dije, wow, este tipo no habla. Y yo sé lo que está diciendo. Y me obsesioné. Empezaste a transmitir. Mamá, mamá, quiero estudiar pantomima, quiero estudiar pantomima, quiero estudiar pantomima. Y me consiguió un maestro de pantomima en México. No había muchos. Mi maestro se llamaba Aldebarán, de hecho. Y empecé a estudiar pantomima y mi universo se expandió. Encontré un lugar seguro para mis ideas, para mi forma de expresarme. Pero aún así no lograba acabar con la tartamudez. Después llegó el teatro. Juan Rulfo. Un libro de Juan Rulfo, El Llano en Llamas. Ese realismo mágico hasta Macondo de García Márquez, Cien Años de Soledad. Todo ese mundo de teatro, arte, se empezó a integrar en mí. Y utilicé el arte como un arma para ponérselo en la cara, en la frente, a ese miedo. Y poco a poco me fui acercando y mi lengua se fue desenvolviendo. Y hasta el día de hoy a veces tengo miedo porque uno aprende a convivir con ese miedo. Lo importante es que los miedos no te dejen estancados. Y hay que encontrar la ruta que sea para desmantelar algo que no te permite ir más allá de tus propias competencias. Que te dejen un lugar común. No porque lo común esté mal. Pero si hay un deseo adentro de ti que apele a ir más allá, pues tienes que crear una estrategia. ¿Cómo termina ese hombre, ese joven que tenía miedo a hablar en las redes sociales? ¿Cómo termina hablando con tanta autoridad sobre muchas personas? Porque la gente te cree. La gente cree lo que tú dices. La gente se inspira, la gente se levanta y tú les dices ruge. La gente se levanta a ruge cuando se encuentra un video tuyo. ¿Cómo termina ese miedo opacado por lo que vemos en las redes sociales? Paso a pasito, querida. La verdad no fue algo que yo planeé. Como siempre he sido muy curioso y siempre he sido muy flexible con los caminos. Uno nunca va a pensar que dar los anuncios en su iglesia va a asomar un día. Uno nunca va a pensar que haber estudiado pantomima me va a permitir ser tan expresivo y poder comunicar casi a nivel circense. Uno nunca va a imaginar que este vocabulario barroco del teatro, el Quevedo, Lorca, todo eso se va a instalar en tu lengua. Uno nunca va a pensar que la musicalidad, tu amor por el rock, por el metal, por el rap, se va a integrar en la forma en la que Ilvana hace una idea y esa musicalidad se integra. Entonces, en tu corazón, ser mesero, aprender a servir, a recibir órdenes, repartir, fui repartidor, todo eso está integrado en mí. Estar delante de una cámara, conduciendo un programa de televisión y aprender a hacer preguntas, a aprender a escuchar, luego pasarte detrás de la cámara y aprender a encuadrar una cámara, a aprender a utilizar la iluminación, saber qué es la isóptica. Entonces, aprendes a utilizar tus resonadores y luego de ahí saltas a producir un programa de televisión y luego a producir espectáculos. Entonces, eso muera, ¿no? No, no es algo que... Todo sumo. Claro, querida, porque todo lo que te sucede en la vida no siempre es bueno, pero sí necesario. Mira que quiero detenerme aquí porque hay muchas personas que de pronto sienten que han perdido su tiempo en lo que han intentado hacer. Entonces, tú me dices el ser mesero, el aprender de televisión, el ser presentador. Hay personas que tal vez lo han intentado emprendiendo con arepas, pero luego lo intentaron con empanadas, pero ahora lo están intentando en un restaurante de X o Y tipo de comidas y creen que han perdido su tiempo. Pero en realidad no es así. Perdiste tu tiempo si no tenías actitud de alumno. O sea, si no estabas dispuesto... Si no aprendiste algo. Si no estabas dispuesto a aprender, porque todo enseña. El dolor es un maestro severo, pero justo. Ahora, si tú pasaste por un sufrimiento y no aprendiste de ahí, es como ayunar sin orar. Es matarte de hambre, ¿me entiendes? Es como hacer ejercicio solamente por un asunto de vanidad y no por un estilo de vida o por tu salud. Solamente estás sudando. No estás moldeando, no estás construyendo músculo. No hay una atrofia, ¿verdad? Muscular, no hay algo que te está engordando. Yo creo que todo lo que te sucede tiene una importancia y puede ser trascendente en tu vida si aprendes a adherirlo en beneficio de tu propósito de vida. Ahora, uno no siempre sabe cuál es su propósito de vida. Entonces, tiene que avanzar. Y los cómos van apareciendo. Y hay que aprender a ser flexible con los caminos. Muchas personas suelen ser rígidas. Rígidas. Es que este es el molde, este es el manual para hacer esto. Y no lo rompo. Y no lo rompo. Entonces, estás muriendo fuera de la vanguardia. A mí me decían, no hables tan intenso. La gente se asusta. No hables de Dios. No vas a poder hacer conferencias para más de 100 personas. Y muchas veces casi les creo. Porque la gente piensa que la vida de otros son proyectos comunitarios. Si bien en la multitud de consejos hay sabiduría, pero aquí adentro hay una brújula. Hay una intuición. Tu corazón sabe el camino. Tu alma sabe el camino. Y hay que orar. Hay que doblar las rodillas para escuchar. Para saber cuál es el camino. A prestar atención y decir, ¿a dónde me dirijo? Y la paz. Cuando uno siente paz. Gozo. Uno puede decir, creo que estoy avanzando en un lugar correcto. Luego hay otro sentido importante. Las prioridades. Cuando uno tiene ideales y convicciones muy claras, entiende sus prioridades. Y cuando las prioridades son claras, las decisiones en la vida son muy fáciles. No es esa guerra que uno piensa para tomar una decisión. Si mi prioridad es hacer ejercicio y tú me invitas a una fiesta a tomar alcohol, no tengo que pensar si te digo si sí o si te digo no. Te digo no. Porque mi prioridad es mi salud. Si tú me dices, oye, mira, vamos a ver esta película con tal características. No, no me interesa nutrir mi mente y mi corazón con eso. Yo tengo muy clara la prioridad que es nutrirme de esto. Yo no te voy a convencer de comerte 20 postres. Disculpa si tú estás muy claro de un objetivo. El asunto es que muchas personas no están claras. O que a veces muchas personas se dejan llevar por los comentarios. Porque también es, a veces yo tengo la convicción. Pero entonces quiero encajar en el molde. No en el mío, sino tal vez en el molde de los demás. O llamémoslo, en el molde del que dirán. Sí, las expectativas. Y ahí es en donde te domestican. Y alguien te arranca tus rarezas. Y resulta que esas rarezas eran tus lujos. Entonces resulta que eso que te quitaron, que te domesticaron, era lo que te hacía completamente diferente. Ser quien eres es un reto, querida. Es un reto casi revolucionario en un mundo que cada día se parece más a todo. Parece como fábrica de moldes, ¿verdad? De por sí ser quien eres es dificilísimo. Aceptar quien eres es dificilísimo. Porque vivimos en una sociedad que te quiere aceptar tal y como no eres. Entonces parecerte a alguien que no eres, imagínate ese reto. O sea, tarde o temprano se te van a ver las costuras, los hilos. Ahora eso es mucha vulnerabilidad. Hay que ser muy valiente para vivir en la autenticidad. Porque la gente te empieza a ver las grietas y luego utiliza esos puntos en tu contra. Para atacarte. Claro, para atacarte. Y mira que dices algo muy importante y que nos cuesta entender y es somos únicos. Y ahí en el ser únicos es donde viene la diferencia con las demás personas. Porque a veces simplemente intentamos imitar a los demás o querer ser como los demás. Y perdemos esa esencia que nos va a hacer exitosos. Yo creo que la inspiración es importante, pero es muy fuerte ser una copia pálida de otra persona. Tú has visto esas personas que en realidad adhieren la identidad de otra persona, pero no les queda. Porque les aprieta la piel. O sea, si tú tratas de caminar en los zapatos de otro, a lo mejor calzas del mismo tamaño, pero no es la horma. No, 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 se siente, se sienten raros. Se siente incómodo. Se sienten raros esos zapatos. Hay gente que trata de emular ciertas identidades y eso es algo muy difícil, es muy desgastante. La gente que finge la felicidad suele sufrir muchísimo. Sufre muchísimo porque eso te colapsa tarde o temprano, te lleva a verte al espejo y no le sostienes la mirada al reflejo. Y dices, es que esto es un engaño. Me doy a entender. La unicidad es un poder importantísimo porque te lleva a entender que en toda la materia del universo no hay nadie como tú. Eso es un poder muy arrecho. Y qué miedo. Poder muy fuerte. Ahora, eres único, no el único. Exacto. Hay gente que se siente único y cree que es el único. Y actúa de esa forma con una soberbia, con una petulancia que lo lleva a uno a lo mejor a lugares muy, muy, muy equivocados. La autenticidad gana, querida. Arrasa. Así seas alguien auténtico, que seas incómodo. Hay gente que tiene una personalidad fuerte, ¿no? Puede ser mal encarado. Hay personas que llegan a ciertos lugares y los entenebrecen, ¿no? Porque tienen una energía densa. ¡Pum! Fuerte. Se siente. Se siente. Pero hay una autenticidad en esa energía. No andan... Finjian, tú conoces a gente que siempre está ahí. Hay mucha luz. ¿Qué tal, hombre? Todo es una belleza, dices. Algo, algo. Yo confío más en la gente triste que en esa que siempre está feliz porque dices, ¡Diaba, eso no es posible, güey! No me hace sentido. Entonces, la gente quiere hacer negocios con gente real. Claro. Que muestre la esencia del ser humano. Que la esencia del ser humano es tal cual como tú eres, ¿no? Una ficción que ya nos han mostrado. Yo creo que por mucho tiempo, incluso los medios de comunicación, empezábamos a maquillar las cosas para que todo se viera perfecto. Pero hoy, en pleno año 2024, nos arriesgamos a decirle a la gente y abrir el corazón. Y es parte de lo que estamos haciendo en Entrevalientes. Decir, Daniel Javif, tu miedo. Miedo a hablar. Ah, no. No lo puedes creer. Y sigo teniendo. Y muy seguramente tendrás muchos miedos que quisiéramos tener acá seis horas para hablar, almorzar y grabar y contarnos todos esos miedos. Pero quise enfocarme en este porque es lo que estamos viendo en las redes sociales. Y es lo que tú de pronto no lo demuestras en las redes sociales, pero lo has compartido y has abierto tu corazón. Y has dicho, esto es lo que yo estoy viviendo. ¿Cómo una persona logra ese primer video? Quiero que me hables de un video que te haya marcado la vida y que tú hayas dicho, no creí que lo iba a hacer. Y ese video fue el que todo el mundo vio, el que todo el mundo se inspiró. Y que tú dijiste, qué sorpresa tan grande me llevé. Bueno, a mí me empujó mi esposa. O sea, yo no fue como que, ay, voy a agarrar mi celular para hacer el video. No, Anchita me atrapó. O sea, sí, me acorraló hacer ese video que se llama El fracaso no existe. Y me agarró un momento de mucha vulnerabilidad y de mucha autenticidad y de mucha catarsis. ¿Qué te había pasado? Ah, bueno, yo venía de una temporada muy fuerte de una enfermedad, había renunciado, como se llama, a mi trabajo. Ya sabes, esas temporadas donde las tormentas son muy, muy, muy constantes. Y fíjate, ahí es en donde uno encuentra una perla, ¿no? A veces el quebranto es la transformación de tu propia naturaleza, ¿no? Uno se resiste a ese quebranto y resulta que algunas semillas esparcen sus semillas solamente cuando son aplastadas. Es verdad. Es la verdad. Y uno florece en ese sentido. O cuando son enterradas. Sí, 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 total. Entonces mi esposa, estábamos en la azotea de mi oficina y ella me agarró en un quebranto muy fuerte y en nuestro matrimonio, cuando llevas tantos años, con uno no la sabes cómo está el otro, ¿verdad? Totalmente. Y ella me dijo, dime dónde te duele para amarte más ahí, Daniel. Y esa vaina me pegó en el pecho, o sea, me atravesó, o sea, me atravesó. O sea, me hizo como... Fue como un salvavidas. La verdad, fue como un salvavidas porque la forma en que me lo dijo, cuándo me lo dijo, cómo me lo dijo... Mi esposa tiene una vaina muy... Que es algo que yo respeto mucho. Ella conoce todas mis falencias, pero nunca las ha utilizado en mi contra. Y eso es un punto que yo respeto mucho porque cuando alguien te conoce, a veces puedo utilizar eso en tu contra. Y ella es todo lo contrario, ¿no? Ella, al contrario, utiliza todas mis roturas, mis grietas y las multiplica. Y ella sabía que yo quería expresarme, comunicar, que yo soy escritor y que había escrito muchos videos. Y me dijo, ¿por qué no haces uno de esos videos que tanto has querido hacer? Mira, el vaca está precioso. Está todo nublado. Vamos a hacer uno de esos videos. Le dijo, pero es que no estoy preparado. Me dijo, no, no, no. Tú dime lo que sientes ahorita. Y ahí hice el video de... El fracaso no existe. Existe sentirte fracasado. Porque yo sabía que no era un fracasado. Pero me sentía brutalmente fracasado. Y me avergonzaba de eso, ¿no? Y decía, bueno, es que la gente no quiere ser éxito. O sea, lo que la gente quiere ser es muy famosa. Los flashes nos han dejado ciegos y... Y ayer me grabó. Y no me dijo nada. Y subió ese video a las redes sociales. Y ese video hizo... Yo tenía un Facebook. Que tenía como dos mil seguidores de cuando yo conducía un programa de televisión. De música. Y ese video se multiplicó. Y no es que yo agarré la ola y la monté. No. Me tardé como tres meses en volver a subir otro video que se llamaba El miedo no. El miedo no existe. Una vaina así. Y ya me vuelve a empujar estando de vacaciones. Porque a mí me habían diagnosticado online. Y me dijo, habla sobre esto, Daniel. Y ella, siendo muy sofisticada, entendió que todo lo que habitaba en mí podía servirle a otros. Y ella me enseñó un comentario de un chico que decía, mira, Daniel, tu video llegó en el momento justo de mi vida. Yo iba a cometer un delito muy fuerte. Y decidí no acometerlo. Porque vi tu video. Y esa vaina me colisionó. Porque dije, ¿cómo es posible que mi dolor y mi miedo haya ayudado a otra persona? Y ahí dicen, no, entiendes que el dolor es como un pan. Cuando piensas en esa última cena de Cristo, que él parte el pan. Él parte y comparte ese dolor. Y todos nos comemos un pedazo del dolor del otro. Y eso te conecta. El dolor te conecta. Sin caer en ningún tipo de romanticismo, el dolor te conecta con el otro. Y luego, pues, mis heridas se convirtieron en mis cosas favoritas en la vida. O sea, las porto con mucho orgullo. Porque son marcas de batallas. De victorias. Entonces digo, wow, estoy repleto de rasguños por todos lados. Pero me siento orgulloso de no estar impoluto. Porque la vida no es un picnic. Uno va ahí por ahí volando. Todo es hermoso. Todo es maravilloso. No pasa nada. Nada me duele. Es una mentira. Daniel, yo creo que hablaste de algo y es conectar. Es decirle a la persona, soy como tú eres. Vivo lo que tú vives. Y es que muchas personas tal vez no salen y lo cuentan en sus redes sociales. Pero sí les gusta saber que hay más personas viviendo la situación. Hace poco hablaba con el tema de mamás adolescentes. De adolescentes. Entonces decíamos, nos reunimos y éramos como 80 mamás de adolescentes compartiendo nuestras experiencias. Qué bonito. Y una de ellas decía, yo pensé que era la única que estaba viviendo esta situación. Y entre todas como que aportábamos algo para podernos ayudar. Esto me ha funcionado. Este diálogo. Y es igual. Abundan las coincidencias. Pensamos que nuestros dolores son universos únicos. Y las coincidencias abundan. Todos lloramos igual. Sonamos diferente, pero algunos inundan, algunos braman. O cuando reímos. Son esos dos mundos paralelos. Es la misma sensación. Cuando tú sonríes mientras que estás llorando. Es una tragicomedia. Es una forma muy sofisticada de avanzar en la vida. Y compartiendo, hablando. Cuando tú compartes tu dolor con otro, aparte de que lo aceptas, te vas liberando. Y es padrísimo encontrar que otra persona a lo mejor está sufriendo lo mismo que tú, con una intensidad diferente. Y su perspectiva te ayuda a mejorar tu propio horizonte. O sea, te ayuda a no caer en esos puntos ciegos. Y es importante. Solo me pasa esto a mí. Porque hay muchas personas que de pronto se encapsulan en esto solo me pasa a mí. Es un estado contaminado. Eso es un estado de exageración. Esas son palabras absolutas. Y eso no es una realidad. Siempre me fallas. No. Esa es una forma muy equivocada de verbalizar una emoción que está contaminada. De hecho, uno cuando encuentra estas palabras en su lingüística, uno tiene que aprender a expandir su lingüística. La forma en la que se comunica con el mundo y con uno mismo. Es por eso importante leer el diccionario. Aprender a decir lo que uno siempre dice de una forma diferente. Cuando uno cambia un no por un quizás, nace un nuevo pensamiento crítico. Aparece el progreso. Y el progreso es igual a felicidad. Te elevas, ¿no? Asciendes hacia un lugar mucho más sofisticado. Con una sola palabra. Porque la palabra modifica emociones, pensamientos y modifica parte de la bioquímica completa de tu cuerpo. Entonces, es decir, siempre me fallas. Tu cuerpo a nivel epigenético, o sea, a nivel subatómico, esa palabra reconstruye toda la química. Porque tiene un significado y un significante. Entonces, es fundamental ser sabio en la manera en la que escoges las palabras. Si en tu vida diaria te encuentras diciendo, jamás me haces caso, siempre llegas tarde, siempre fallo, nunca lo voy a lograr. Si logras intervenir esa palabra y dices, quizás lo logro. Pero tu mente está obligada a desarrollar un nuevo sendero, un nuevo camino. Y también yo creo que ahí podemos involucrar bastante, no solo la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos, sino los que son padres y están viendo este podcast, la forma en la que le hablamos a nuestros hijos. Porque estamos impactando el futuro de la sociedad. Uf, tú dime, querida, cuando alguien te compara, tú sabes lo que puede provocar esa herida. Una herida, que es una grieta pequeñita, escondida en lo más recóndito de tu corazón. Y por ese lugar empiezas a gotear. Alguien te comparó. Es que deberías de ser como tal. Y te agarró mal parada o mal parado ese día. Te hizo dudar de ti. Y luego la duda se te enquistó, ¿no? Pac, y nace un pedazo de vergüenza y el miedo se empieza a gestar. Y entonces tú te callas. Te callas y empiezas a llegar a la soledad. La soledad te empuja a la desolación. Te alejas del mundo. Empiezas a vivir en la autosuficiencia. Una herida. Hay gente que dice, bueno, es que yo no puedo sentirme herido por mi padre porque nunca tuve padre. O sea, el primer proceso para arreglar una herida es encontrarla. Pero una sola comparación tiene muchas bifurcaciones, ¿no? Una herida tiene muchas bifurcaciones. Y es un reto. Por eso uno tiene que hacer una arqueología. Uno tiene que vivir limpiando esos sótanos. Tracar, tracar, tracar. Orgán, arreglando la casa. Siempre, siempre. La casa interna. Daniel, vamos llegando a la parte final de nuestro podcast. Hoy, inspirando a valientes, hemos tocado varios aspectos muy importantes. Pero quiero que en este momento le hables a estas personas que tienen miedo. Miedo a emprender. Miedo a casarse. Miedo a ser exitoso. Miedo a salir adelante en medio de esa situación de salud. Miedo, el miedo. ¿Qué consejo le darías a todos estos valientes que hoy se están inspirando escuchándote? Mira, el miedo se ha estudiado por miles de años y es un monstruo de mil cabezas. Cada quien vive una intensidad diferente en el mismo miedo. Ok, yo le tengo miedo al éxito. ¿Será que es que le tengo miedo al éxito o a la soledad? O en realidad, no le tengo miedo al fracaso, sino al éxito. O tengo miedo a que me digan que sí. No mando ese correo electrónico porque me da miedo que me digan que sí. O no pido un aumento porque me da miedo que me lo den y ahora tenga que tener nuevas responsabilidades y no ser capaz de cumplir con esas responsabilidades. O me da miedo divorciarme, no porque yo la ame, sino porque me da miedo que ella sea feliz sin mí. O sea, la aceptación. Así da honestidad. ¿De dónde proviene ese miedo? Luego, muchas veces el miedo es futuro. Un montón de futuro. El mañana no nos pertenece, ¿no? Entonces, ese día todavía no ha llegado y ya estamos aterrorizados. Yo he estado ahí porque da miedo recibir un diagnóstico. Claro. Es válido. Nadie debería sentir ni vergüenza ni tristeza porque no es un crimen tener miedo. Yo tengo muchos miedos todavía, ¿no? Tengo miedos a fallar porque siempre fui muy exigente, porque caí en la trampa del perfeccionismo. Pero ser perfeccionista es tener miedo y es otra forma de oír de ti mismo. No aprendes a disfrutar nada, ¿no? A todo le hace falta algo, ¿no? Y también es mucha soberbia, ¿no? Mucha vanidad. Yo pudiera haberlo hecho mejor. ¿Me explico? Sí. Entonces, uno tiene que analizar, uno tiene que tener una plática con uno mismo de la que no va a salir ileso y decir, ¿por qué me da miedo esto? Ok, a mí me dan miedo las arañas, ¿ok? Pero ese miedo puede poner en riesgo tu vida. Claro. Porque a mí me pareció una araña manejando a 120 kilómetros por hora y solté el volante, por ejemplo. Plácatela, ¿no? Entonces, sin pensarlo, porque es un miedo que te lleva a ser irracional. Luego hay otros miedos que no hacen sentido. Miedo a emprender, pero no te da miedo quedarte 40 años el trabajo que odias. Como que no cuadra. No, 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 no cuadra. A lo mejor, si a ti te da miedo la soledad, olvídate del éxito. Porque entre más vas subiendo los terrenos del éxito, más solo te vas quedando. O a lo mejor no te estás quedando solo. Hay gente que ya no te puede acompañar ahí. O sea, es un diálogo. ¿Y el miedo al matrimonio? El miedo al matrimonio es el compromiso. El miedo a la libertad. Uno piensa que la libertad es salirte con la tuya. Y no, el miedo no se trata de ti. El matrimonio no es 50-50, es 100% y 100%. Eso de, es mi media naranja, a mí me parece una tontería. Usted es un naranja, yo soy otra naranja y vamos a jugar a que hacemos naranjada si quieres. Pero no, no, no. Usted sus cosas. La aportamos los dos. Claro, pero un matrimonio tiene límites, tiene pactos. Pero es quién soy yo para que el otro sea. El matrimonio no es de, si no me das lo que quiero, me voy. Las relaciones no funcionan así. El amor no funciona así. El amor es una decisión. Y yo creo que esa falsa identidad que le han creado al matrimonio es lo que ha hecho que muchas personas le tengan miedo. Terrible, es mucho compromiso. Pero nadie debería tener miedo a desear y soñar con un amor para toda la vida. Si te fallan, bueno. Ya vendrá la forma de reivindicar. Es mejor que te rompan el corazón a que el corazón se te haga piedra huyendo del amor. Es verdad. De verdad. No le tengan miedo al amor, es lo más bonito. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Aquí en Inspirando a Valientes de Entre Valientes. Muchos mensajes maravillosos. Nos ha dejado Daniel en estos minutos que ha podido compartir con nosotros. Te encanta Colombia. Vuelves a Colombia. Cuéntanos qué nos traes este año 2024. En septiembre, aquí en Bogotá, creo que ya se están acabando las boletas. Va más de la mitad para la primera fecha, así que probablemente abriremos otra. Pero vamos a Cali, vamos a Medellín, vamos a Pereira, Bucaramanga y probablemente a Barranquilla. Entonces, contento de comenzar la gira, el World Tour de Ascender. Vayan, sus sentidos van a ser sacudidos. Los cimientos de su vida van a ser sacudidos. No es una charla motivacional, se los aseguro. Daniel Javier estuvo con nosotros y va a estar en Colombia, así que disfrútenlo bastante y compartan este Inspirando a Valientes, que sabemos que va a tocar el corazón de muchas personas. Daniel, gracias por acompañarnos. Daniel, gracias. Adiós. 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 Adiós.